Formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Muy buenas tardes Diecisiete cinco minutos Y aquí estamos entre ustedes y nosotros Ya está llegando Jorge Enríquez Enseguidita nada más Para contarles todas las novedades Que hay Y en definitiva Todo lo que está sucediendo En el marco de Yo creo que ya se largó un poco la campaña También nos va a contar Jorge Respecto del reportaje Que brindó en la jornada de ayer Mauricio Macri a ATN Donde creo que expresó ya su voluntad Respecto de quienes pueden llegar a ser los candidatos Más allá que Siempre él habla de algo que Por lo menos a los argentinos nos cuesta un poco Poder llegar a internalizar Que es en definitiva Que no tenemos que tener un solo líder Que puede haber muchísimos líderes Y que no es necesario Que sigamos a alguien Y que busquemos un padre protector Sino justamente que nos hagamos cargo Nos hagamos cargo de a quién votamos por un lado Y también nos hagamos cargo De qué manera Vamos a construir entre todos El país Porque acá sí se necesita de todos Pero se necesita no solamente para el esfuerzo Se necesita también para marcar los errores Obviamente Que como ayer lo decía Mauricio Macri Tienen muchísimos más elementos Después de haber tenido la experiencia De haber gobernado Como para poder estar en mejores condiciones Y el no volver a repetir errores Igualmente Los políticos a veces Se cansan de repetir errores Y los ciudadanos En definitiva También padecemos Los errores que ellos cometen Pero en términos generales Creo que en el reportaje de ayer Quedó plasmado Que todos tienen posibilidades Y sobre todo Tengamos en cuenta Que no hay un personalismo Marcado Cosa que sí existe En otros partidos políticos No hay un personalismo Marcado De Mauricio Macri Diciendo Yo, vos, yo, yo, yo Que hay un ego muy grande Dentro de la política Ya lo sabemos todos Ni hablemos de los periodistas Nosotros También, ¿no? Que tenemos un ego Bastante gigante Entonces Creo que Está como Marcando un camino En el cual Desandar Un poco Lo que es Esta pelea política Que nunca termina De cerrarse Porque es tan agresiva Que después hay que reconstruir Cuando uno es tan agresivo Con el otro Así que, bueno De todos estos temas Jorge En minutos nada más Nos va a comentar Y para contarles un poco Qué está sucediendo En la provincia de Buenos Aires La cumbre en La Plata Con Axel Kicillof Máximo Kirchner E intendentes Están trazando Dicen La agenda política Hacia el 2023 Dios mío Sí La agenda política Lo marcan Kicillof y Máximo Kirchner Estamos en el horno Diecisiete Ocho minutos Y ya llegó Y está con nosotros El doctor Jorge Enríquez Conductor de este programa ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Luján? ¿Qué tal a toda la audiencia? Buenas tardes Disculpen la demora Y hoy ya no sé Si anunciaste El programa Como venía No, te estamos esperando A vos Yo te decía Que nos ibas a contar Qué te pareció La nota de Mauricio Macri Ya te anuncié Porque ya me dijiste Que nos ibas a contar Un poco la nota de ayer Y por otro lado Bueno, que ibas a anunciar Quienes serán hoy Quienes van a estar con nosotros Bueno, respecto de la nota Lo vamos a dejar para después Lo de la nota de Macri Porque lo que voy a hablar ahora Se va a relacionar Con nuestro primer invitado Que va a ser hoy Rafael Pascual Que fue vicepresidente De la Cámara de Diputados Presidente de la Cámara de Diputados Mejor dicho Y un destacado dirigente radical Y además ocupó Cargos de relevancia Y siempre ha estado Muy, muy Muy consustanciado Con todo lo que ha sido El republicanismo Y también, desde luego Un gran dirigente De la Unión Cívica Radical Una de las primeras espadas Que tuvo el alfonsinismo En la Ciudad de Buenos Aires Pero Vamos a hablar con él Que en algún momento Fue fugazmente Presidente de la República El El tema de una película Que a mí me ha hecho Mucho ruido Que es la película Argentina 1983 Y por qué digo Que me ha hecho mucho ruido Porque realmente La verdad histórica Está falsificada En esa película Está muy bien lograda Cinematográficamente Con un actor excelente Como Ricardo Darín Una excelente actuación De Peter Lanzani Y el que se roba La película Es Un chico Que hace de hijo De Julio Estrasera Que la verdad Que trabaja Impecablemente bien Va al colegio Al Ilse Que se encuentra En frente Del Palacio de Tribunales Y después están Los seis Integrantes De La Cámara La Cámara Federal Que realmente No guardan Relación Sus perfiles Con los perfiles Que han tenido A lo largo De sus carreras Yo Que más conozco Los que más conozco Son León Carlos Aslanian Y por supuesto Mi compañero de facultad Ricardo Gilavedra Ricardo Rodolfo Gilavedra Pero no guardan Ninguna similitud Con ellos El caso Aslanian Puede ser El más significativo Pero Lo que pasa Es que La película ¿Por qué digo Que falsifica La verdad histórica? Comienza Con un Video De la época Un documental Un Extracto De un Noticiero Donde Trócoli Aparece Como Justificando La represión Militar Y lo que hace Trócoli Es decir Lo que todos Decimos La represión Militar La reacción Militar Fue Desproporcionada Pero a mí Me hubiera gustado Que el 24 De marzo De 76 Le preguntaran Al pueblo Argentino Yo Como decía Parva Fui Fui hijo De esa hora Fui un par De esa hora Como Dice en latín Ese 24 De marzo De 76 El 80% De la gente Estaba a favor Del golpe De estado Y que me digan Que no es así Los que vivían En esa época Que era una época De terror Era una época Donde uno Iba a la facultad A estudiar O a militar Políticamente Y si no Estaba de acuerdo Con lo que Estaba en esos momentos Diciendo Algunas de las Organizaciones Subversivas Que eran de derecha O de izquierda O de nada Quizás Far Fab Y no nos olvidemos Er Montoneros Pero no nos olvidemos De la triple A El estado De descomposición Era superlativo Ocurre que después Vino el golpe Militar Y el golpe Militar En lugar De haber Hecho Lo que correspondía En aquella época Ubiquémonos En tiempo Y lugar Porque acá Los argentinos Tenemos la cuestión Que no Cómo está Justificando Un golpe Militar No estoy Justificando Un golpe Militar Pero que la gente Lo quería Lo quería Porque no había Otra solución Porque es más Ricardo Balvin Y muchos Habían visto Que no existía Otra posibilidad Que esa salida No se podía esperar Un año más Lo que pasa Es que en ese momento También había Un partido militar Que era muy fuerte Que hoy gracias a Dios De ese partido Militar No existe Pero hemos pasado En estos momentos Pendulares A dejar de existir El partido militar Pero que tampoco Tengamos unas fuerzas armadas Que como dijo Hace poco El ministro De defensa Del gobierno De De la Rúa No pueden sostener Un combate De más de un día Por la cantidad De armamentos Y municiones Que tenemos Contra cualquier país Limítrofe Entiéndase bien esto Y tenemos A los mapuches Que están Asolando La Patagonia Argentina Y pretenden Quedarse Con nuestro territorio Entonces Ese golpe Que se produjo Como bien Lo señala Trócoli Hay que juzgar A las juntas Pero también Hay que juzgar A los montoneros Y a todos Aquellos Que posibilitaron Que esto Fue un baño De sangre Entonces Cuando lo ponen A Trócoli Con ese extracto Donde parecería Que está Justificando La represión Militar Que de ninguna Manera se justificó Uno dice El golpe militar Era querido Por la gente Lo que pasa Es que nadie Se imaginó Que esto Va a ser Una ordalía De sangre Y terror Que iba a haber Apropiación De criaturas Apropiación De bebés Desaparición Forzada De personas Y Otras cuestiones Que realmente Son lacerantes Torturas Todo tipo De iniquidades Nadie Justifica Eso Pero hay que También ver Porque lo viví Yo Porque En esa época Viví en Tucumán También Que se vivía Un estado Beligerante Había Puestos De Lerp Y de montoneros Por doquier Tucumán Estaba A punto De Transformarse En un estado Dentro De otro Estado Entonces Sacar Ese extracto Y ponerlo a Trócoli Como que Trócoli Está justificando La represión Militar Es una iniquidad Pero esto No es solo así Después se dice Que Estábamos Que En un momento dado Estrasera dice Estamos solos Nadie nos acompaña Es una mentira No porque Estoy seguro Que Julio Estrasera No lo dijo Porque quien Apoyó El juicio A las juntas Y lo digo yo Como dirigente Y militante Radical De entonces Tenía un comité En la calle Barracas En la calle Monpox En el barrio Barracas En la calle Monpox 1721 Donde teníamos Una gigantesca Bandera Que decía Juicio a los comandantes En jefe O sea Que no trafiquen Más con la verdad Histórica Porque esa película Parecería que hubiera sido Hecha por La cámpora Y lo digo Con todas las letras Aparece el señor Luder Que fue el que Proclamó La autoamnistía Porque Luder No hablaba Nunca En su campaña Electoral Del 82 83 De condenar A las juntas Militares De ninguna Manera Esto era insospechado Por parte de él Pruebas al canto Que después Quien declaró El indulto Y la amnistía Por un lado El indulto Para todos los jefes Y comandantes Que habían participado Del proceso Del Efe Místicamente Llamado Proceso De reorganización Nacional Fue Carlos Olmen Alguien Designó Peronista Pensemos Que estamos Hablando De Que quienes Hoy Se consideran Los campeones De los derechos Humanos Me refiero Al kirchnerismo Jamás Presentaron Un recurso De avias corpus El que está Hablando De este lado Del teléfono Del micrófono Y no quiero ser Autorreferencial Presentó Recursos De avias corpus En tres oportunidades Ninguno De ellos Presentó Un recurso De avias corpus El señor Néstor Kirchner Estaba Acobachado En Santa Cruz Y formaba Parte De Y se Codeaba Permanentemente Con los militares Y vayas Inicieron Negocios En ese momento Jugosos Con la famosa Ley 1050 Entonces Cuando uno Ve esta película No solamente Como Como Militante Y afiliado Radical Que he sido Sino como Integrante Por supuesto De Juntos por el Cambio No puedo No puedo Menos que Revelarme Porque No sé Si Si Y Y Y es bueno Que hayan aparecido Algunas voces Yo he escrito Un artículo Recientemente Para el diario Metzol Que ya salió Publicado Para el diario Para el portal Online Metzol Que ya salió Publicado Fernando Iglesias Hay infinidad De gente Que está Señalando esto Porque esa película No se ajusta A la realidad histórica Si hubo Alguien Que apoyó El juicio A la Junta Fue la unión Cívica radical Lo que dicen Que estaba solo No estaba solo A Troco Les traen Una Una porción De un reportaje Televisivo Y aviesamente Cortan el resto Y después parece Que Alfonsín Que aparece Se le escucha La voz en off En Su departamento Parecería que Cuando sale de ahí Le ha dicho Estrasera Que Bueno Que sean benévolos Con los jefes De la aeronáutica Y tampoco Esto fue así O sea que Se vuelve a traficar Con la historia Y la historia Hay que decirla Con todas las letras Fue La unión cívica radical No se menciona Ernesto Sábato No se menciona A Graciela Fernández Mejide El titán De todo esto Fue Raúl Ricardo Alfonsín Aparece Un flash mínimo Se lo enloda A Antonio Trócoli Realmente Es Yo no digo Todo el mundo Tiene derecho A hacer Porque Uno tiene que defender La libertad de expresión A ultranza Pero tiene que respetar Por lo menos El cauce histórico Puede tener Puede tener Algún acento Énfasis En un otro Punto Pero el cauce histórico Hay que mantenerlo Y la verdad Fue esa No estaban solos Hubo un líder Raúl Alfonsín Hubo un partido Y un pueblo Que no era precisamente Que no era precisamente El peronismo Y del otro Y del otro lado Y del otro lado Una triple A Que fue realmente Es así Que no tenía Ningún otro matiz De color Que no fuera el peronismo Pero para hablar de esto Vamos a hablar con alguien Que también Fue testigo de esa hora Que es Rafael Pascual Ya lo había señalado recién Rafael Pascual Es un dirigente Radical De reconocísima trayectoria Presidente De la Cámara De Diputados Un excelente Titular De ese cuerpo Legislativo Algún día vamos a contar Que por unos Por un rato Fue presidente De la República Por un espacio De tiempo Por una ausencia De Fernando de la Rúa Del país Pero bueno Era el presidente En ese momento Algo parecido A lo que años después Sucedió con Federico Pinedo Rafael Buenas tardes Disculpad a lo mejor El tono un poco Obviamente Pero cuando vi la película Y ayer me pasó Que hablando con otra gente De distintos Partidos políticos Pero principalmente Del radicalismo De las elecciones Del Consejo De la Magistratura Federal Había una indignación Muy fuerte con esto Gracias por Estar esta tarde Con nosotros Y bueno Te quiero Hablando de este tema Que me des tu primera impresión Hola Jorge ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por llamarme Mirá Yo te quiero decir Que Escuchándote a vos Semejante indignación Que Le escuché a varios amigos Y dos religionarios Han hecho que todavía No vaya a ver la película Preferí ir a ver Casa Blanca El otro día Que hubo una reposición Que es bastante más tranquila Pero la historia Es una sola La historia Es una sola El peronismo Nos tiene acostumbrados A construir Su propia historia Lo venimos viendo Lo venimos viendo Desde el 43 Para acá De modo que Nada nos puede sorprender A mí me dolió También en algún Algún Alguna fiesta patria De De los colegios De mis hijos Que donde se hacían Reconstrucciones históricas Sobre todo Para el bicentenario Donde se hablaba De la obediencia de vida Al punto final Y no se hablaba Del juicio A las juntas La realidad Y la historia Es una sola En América Latina Ha habido En la década de 70 La irrupción De la lucha armada Y como consecuencia De ello La irrupción también De dictaduras militares En Argentina Y en América Latina El único país En que fueron juzgados Los responsables De los genocidios Fue en la Argentina Y eso es una decisión Política Resultado de La fuerza Y de La valentía De Raúl Alfonsín Demostrada No solo Después del 83 Sino antes En la lucha Contra la dictadura En la presentación De los recursos De avias corpus En la defensa De los desaparecidos Todo eso Que algunos otros partidos No hicieron Sobre todo Después del 83 Hay cosas Que no se pueden modificar Porque son La historia El peronismo Oficialmente Estuvo A favor De la autoamnistía Lo dijo En la campaña electoral Italo Luder No integró La CONADEP No solo No la integró Por ejemplo En diputados Sino que en el Senado Donde tenía mayoría Impidió Que cualquier senador La integrara De modo que estaba En contra De esa investigación Que fue el resultado Que trajo como resultado El esclarecimiento Del desastre Realizado por los militares En la Argentina Así que Tomémoslo Como el vaso Como el vaso medio lleno Y la importancia Y la importancia Un calmante No apenas empezó Te puedo hacer una cosa Apenas empezó la película Y veo la televisión En blanco y negro Y el comentario Que hace Estrasera Y su mujer Y veo la televisión En blanco y negro Hablando de Trócoli Y digo Lo sacaron Extrayeron una parte De ese reportaje Aviesamente Yo digo ¿Cómo pueden ser tan? Imaginate lo que dije después Y a partir de ese momento Cuando empecé a verlo Y lamentablemente Estrasera Estaba muerto Porque Estrasera Fue un Un luchador incansable Y Moreno Campo Creo que se aprovechó De esta circunstancia Y la película La prácticamente La guionó él Porque Estrasera Si bien aparece fuerte Es comparativamente Con Moreno Campo Papel grisáceo Y fue exactamente Al revés Respetan Respetan El alegato final El pedido de condena Que termina Con el nunca más Eso lo han respetado La actuación Pero Cuando lo escuchás Hablar a Luder Que El personaje Que hace de Luder Y vos decís Pero no puede ser Si este tipo Pidió la autoamnistía Este tipo Avalaba la autoamnistía Y como vos decís No hay una mención A Ernesto Sábato A Magdalena A Graciela A Graciela Fernández Ni se la menciona Y Alfonsín Tres palabras Que se escucha De él A la distancia La voz en off No es Bueno Pero me gustó Lo que dijiste Porque es como decíamos El otro día Con algunos amigos Radicales Ayer decíamos Por lo menos Puso sobre El tapete Visibilizó Un tema Que a lo mejor Estaba olvidado El propio Ricardo Gilavera Que es el presidente Actual del Colegio Público De Abogados Me decía Sí Aparece un espía Que Todo el mundo dice ¿Quién es este espía? Que me dice Un tal Bruzo Ricardo Gilavera Me dijo Nunca escuché hablar De este tipo Alguno pensó Que como lo iba a haber Seguido Estrasera Podía ser El Yuyo Gauna Que era el procurador general Pero Ricardo Gilavera Me dijo El Yuyo Bueno Juan Octavio Gauna Queridísimo Mi padrillo político Siempre digo yo Juan Octavio Gauna Un excelente jurista Y brillante político No Lo dejó Actuar Con total libertad Estrasera No interfirió En el proceso Ni tampoco En el requerimiento fiscal Desde luego Por eso te digo Cambiemos de tema Y vamos al presente Pero lo que me dijiste Vos Lo que me dijiste Vos Lo que me dijiste Fue muy bueno Porque Esto de que se visibilice Esto Y que no se No se trafique Más con la verdad histórica ¿Cómo estás viendo? Es un disparador Jorge Es un disparador Exacto Aparte Chicos Les digo Los jóvenes No tienen La idea Que tenemos Nosotros De lo que fue Vivir eso Entonces Me parece Que le despierta A muchos La curiosidad De saber De la historia Por intermedio De la película Para mí Bienvenido Sea más allá De la falta Pero la Es como En psicología La falta Lo que hace Justamente Es que quieran Averiguar más Y esto Es lo que hace Que los enriquezca Por eso Yo le doy La bienvenida Más allá De las fallas Que ha tenido La película Pero Ante la falta Esos espacios Se tienen que llenar Con información Que van a requerir Los chicos mismos Y que se van a ir Dando cuenta La película Es muy buena Desde el punto de vista Cinematográfico Es muy buena Y seguro Va a ganar un premio Un Oscar O algo así Va a ser En buena hora En buena hora Porque la actuación De Darín es bárbara Aunque No le van Y un escalón Más abajo La de un chico De 12, 13 años Que es el hijo De Estrasera Que va al Ilse Al Instituto Libre De Segunda Enseñanza Y el padre lo lleva Julio Estrasera Estraserita Le dicen al chico Y la verdad Que el pibe Trabaja espectacular Pero vamos al presente ¿Cómo estás viendo vos? Si vamos al presente Prefiero quedarme Con las críticas A la película Sabía que era la respuesta Pero nos toca vivir esto Rafael No, no, no No podés esquivar el botón Porque yo siempre No, por supuesto Todas las semanas En este programa Entrevistamos a dirigentes De la Unión Cívica Radical De renombre De prosapia Como pasó por estos micrófonos Jesús Rodríguez Marcelo Tubrin Ayer lo encontré A Pedrito Calvo Le dije Mañana sale Rafael Pascual La semana que viene Te voy a invitar a vos Pedro ¿Cómo estás viendo este presente? ¿Cómo ves la oposición? En fin ¿Cómo ves la actualidad? A la oposición la veo bien El presente Está a la vista No hay relato No hay relato que lo pueda Esconder Hay 50% de pobres Una desocupación creciente Una inflación que no la puede detener nadie Un gobierno inexistente Peleado en 50 pedazos Hacen un acto Hacen un acto para el día De la lealtad De cuatro lealtades Porque hubo cuatro actos ¿No es cierto? O sea que hay Cuatro lealtades distintas Y en definitiva Un gobierno que no ofrece Respuesta a las necesidades Del pueblo Yo veo Con alguna preocupación En realidad No me sorprende Porque es el resultado De lo que he visto En más de 50 años De militancia política De parte del peronismo Y de la CGT Dirigentes importantes De la CGT Critican al gobierno Porque no le dan lugar Porque no participan De la mesa chica Y porque no están En las listas Pero nada dicen Del 50% de pobreza De la desocupación De la marginalidad Del estado de desesperanza De los argentinos Estos que le hicieron 14 paros generales A Alfonsín No sé cuántos A De la Rúa Y a Macri No han elevado Un petitorio No un paro general Un mero petitorio Reclamando por la pobreza La marginalidad Y la desocupación Son unos traidores Conceptudinarios No tienen derecho A tener micrófonos Ni cámaras De ningún tipo Y lo dice Un amante De la libertad Y de la libertad De expresión De todos los sectores Pero estos tipos No tienen autoridad moral Para nada ¿Pero quién puede tener Autoridad moral Rafael Cuando se encuentran En el sindicato Más de 30 años Cada uno O sea Vos viste con los autos Con los que aparecían O sea Los trabajadores Muriéndose de hambre Sin trabajo Desocupados Porque ya no son Trabajadores Desocupados Que no pueden Llegar a su canasta Básica Con un salario Y si los salarios Aumentan Realmente Tampoco cierra La economía Entonces Digo Todavía la gente Está creyendo Evidentemente En ellos Porque los ha votado O la gente No participa O digamos O los trabajadores No participan En las votaciones Porque Daer Que está en el mismo lugar Desde hace tanto tiempo Que Cavalieri Está en el mismo lugar Desde hace tanto tiempo Polinger Y todos Y no hablemos De Andrés Rodríguez O sea Es un cachetazo Realmente A quienes estaban En el acto Ayer Que tienen hambre ¿No? Las elecciones Las elecciones sindicales Son absolutamente Amaniadas La representatividad De estos dirigentes La verdad Que está Absolutamente Peribida Pero bueno Yo creo que Se abre una esperanza Para el año que viene Yo no tengo Ninguna duda Que va a triunfar Juntos por el cambio Cambiemos O como El nombre Que la alianza Que nosotros Integramos Elija Y creo que Hay que acertar Con el plan Hay que Hay que hacer Un gobierno Afiatado Unido Que tire todos Para el mismo lado Con una política clara Elegir bien los candidatos Que no va a ser fácil Y bueno Y tratar de sacar Al país De esta varadura Seguro que sí Es como Hace unos días En Uruguay Me decía Lo que insisten Muchas veces La gente Es lo mismo Que me decía Carlos Páez El hijo de Carlos Páez Vilaró Que Estábamos dando Una charla En el Uruguay Juntos En la Universidad Católica De allá Y me hizo un gesto Como de ruego Diciéndome Por favor Mantenganse unidos No se peleen Y yo le dije Delante del auditorio Que era bastante numeroso Le dije Tengan la primera seguridad Que si ustedes Escuchan En algunas diferentes opiniones Que podemos tener Eso es lo que nos enriquece La unidad En la diversidad Porque como decía Alfonsín Sigan ideas No sigan hombres Entonces nosotros Me parece que es Exactamente Y hay que llevarle eso Mucho a la gente De que más allá Que puede haber Alguno Como Que salga diciendo Algún disparate De todos lados Dentro de la coalición Opositora Hay que pensar Que estamos Unidos Y que nadie Va a sacar Los pies del plato Porque Como decía Rigoy Como decía Rigoy Nuestra plataforma Es la constitución Nacional No hay ninguna duda De la unión De la oposición Está asegurada Yo no tengo Ninguna duda Con paso Sin paso La oposición Se va a poner De acuerdo De cualquier manera Yo creo que va a haber Paso Y ojalá las haya Porque va a permitir Un alineamiento Más efectivo Más fructífero Con mayor potencial Pero si no las hay Va a haber acuerdo también El problema De que si hay o no hay Paso Es para el gobierno Muchísimas gracias Rafael Y te vamos a seguir Llamando Como lo hacemos También con Juan Pablo Bailac Que nos hemos llamado En alguna oportunidad Y bueno La mejor de las suertes Para El próximo Domingo Vos sabés que Yo mi segundo Corazón Estamos soñando Soñamos en colores Soñamos Bueno pero La campaña Ha sido excelente Mi segundo Por muchas razones Mi segundo corazón Futbolístico Está con Huracán Y que Los milagros Se dan Y hoy Estaba haciendo Hoy Estaba haciendo Las cuentas Y se puede llegar A dar incluso Un triple empate O algo Que esto hace Un año atrás Para Huracán El impensado Un año y medio atrás Y bueno Y ahora Estamos un año Con casi once Claro Y hoy Llegamos hasta ahí Imagínate Claro Y hoy es un equipo Competitivo Ciento por ciento Bueno Muchas gracias Gracias Muchas gracias Un beso grande Saludo Gracias Era Rafael Pascual Que nos acompañaba Hasta recién Diecisiete Treinta y cinco minutos Nos vamos a una pausa Enseguida volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca La posada Morado Ventos Tepera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines Doce Solusivos departamentos Y tres piscinas circulares En medio de un jardín tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos De la ciudad De Buenos Aires Consejo Federal Del notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez Más profesionales ¿Conocés los planes De salud de Andar La obra social De los viajantes Vendedores? Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicitando asesor comercial Al 0810 345 0184 17 17 37 minutos 18 No sé por qué Bueno Debe ser por la edad Por la edad De los jóvenes Claro Porque esto es Me taladra El doctor Jorge Enríquez Permanentemente Porque él quiere acercar A los jóvenes A la política Si hay una cosa Que permanentemente Nos dice tanto a mí Como a Horacio Y demás Que quiere que los jóvenes Participen Que los jóvenes estén Que los jóvenes Se acerquen O que nosotros Si los jóvenes No se acercan Nosotros nos vamos A acercar a los jóvenes No importa Si no están alineados Ni juntos por el cambio No importa El tema es que los jóvenes Se acerquen Y quienes no estén Buscando un control Trato de la Cámpora Quienes tengan ideas Para justamente sumarlos Pero sumar desde las ideas Que es lo importante Y bueno Jorge Tu producción Como siempre Ha cumplido Con lo que vos pedís Y lo tenemos A Leonel Schroeder Que seguramente Todos lo deben recordar Es un joven Que vive en Chaco Procede en la provincia De Misiones Y Leonel Fue quien se le plantó De manos A Capitanich Leonel ¿Cómo estás? Jorge Enríquez María Luján Batallante Saludamos Hola Leonel ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien Un placer tenerte Nos da mucho placer Siempre tener jóvenes Que nos marquen un poco El camino Y que nos digan Qué es lo que están necesitando Contame un poco Qué pasó después De que fuiste Y le dijiste En definitiva A Capitanich Lo que están diciendo Miles de jóvenes Que están pidiendo No están pidiendo Nada raro Poder trabajar Poder estudiar No tener que irse Del país Quienes tienen los medios Para hacerlo Y tener créditos Para poder comprarse Una vivienda Nada más Ni nada menos Que lo elemental Contame Qué pasó Después de todo eso Bueno Después de mi intervención En ese acto Bueno Mi vida cambió Mi vida pegó un giro Muy grande Y bueno Empecé a conocer Referentes liberales A incursionar más En lo que es el mundo De la política real Empecé a charlar con gente Empecé a salir en medios Que obviamente Para un que 16 años Que le gusta mucho la política Está todo el día Viendo política Y al otro día Empezar a acodearse Con referentes Es algo muy loco Entonces Sí Mi vida pegó ese giro Era algo que yo no me imaginaba Pero estoy muy agradecido Con todo lo que me pasó Y con lo que me pasa Y con Como vivo cada día Digamos Haciendo algo que me gusta Que es Incursionar en política Pero siempre Política sana Y una política nueva Como me gusta llamarlo Sí Es muy razonable Y compartimos totalmente Lo que estás diciendo Solo una Una corrección La política No es ni nueva Ni vieja Es buena o mala Porque yo he visto También en política Algunos jóvenes Que lo llamaba yo La militancia conchabada Que se acercaban A la política Como referentes A la nueva política Y después era más de lo mismo Como tengo unos años De actividad política Y la empecé a realizar Mi última acción Lo hago No lo digo por mandarme Alquilados Si no tenés calle También para ir viendo Los problemas reales Bueno Yo estaba muy indignados Que me dicen No estoy pidiendo acá A debatir En cuarto año En cuarto año El resultado Tenés que cambiar El rumbo Que querés tomar Para que el resultado Vamos a alcanzar Alcanzar el bienestar general Tener la mejor carrera Tener el mejor sueldo Y es imposible Porque aparte Obviamente El tema es cómo Obviamente O sea Yo creo que En todos los partidos El fin Digamos Es el mismo Digamos Tener una Argentina mejor Sustentable O sea Como los objetivos políticos Son los mismos O sea Pero Ahí se ve Qué medidas Se implementan Digamos A qué ideología O qué medidas Van a tomar Digamos Y ahí es cuando empieza Un debate interminable Un debate hermoso Que me encanta dar Ese debate Todos los días Con el que se me planta Para seguir sembrando Digamos Lo que yo pienso Está bien Me encanta Te digo Leonel Que yo celebro tanto No sabes la alegría Que me da De que un chico De 16 años Esté Justamente Todos los días Intentando sembrar ¿No? Qué aprendizaje Para los mayores Que sos Muchísimas gracias Sí Por ejemplo Ayer hablaba Con una compañera Y me decía Que ella es Antipolítica Y que no le gusta La política Y discutíamos Sobre las medidas Del ESI Qué tendría que pasar Con el ESI Esto y lo otro Y como Yo daba mi punto de vista Y ella me decía La política Aclaremos Aclaremos Que es el ESI La educación sexual integral Sí Sí Discutíamos Y primero me decía La política es violencia La política es violencia Que no se puede hablar bien Y yo empecé A debatir tranquilo Y daba mi punto de vista Y ella se enojaba Con mi persona Y le digo Bueno Vos desde tu punto De antipolítica Te enojaste conmigo Entonces Esa es tu opinión política La antipolítica Y vos te estás enojando Y vos no sos Una política Sos un adolescente Imaginate la gente Que vive de esto Que vive militando Y que vive Para hacer un cambio En esta sociedad Lo que debe Debatir Además Nosotros estamos Debatiendo sobre un tema Que es la educación Es el sol integral Imaginate debatir Sobre todas las medidas En un país Es una locura Es algo impresionante Y es algo hermoso Claro Me encanta Realmente Me encanta que lo califique Es hermoso Porque es muy necesario Que ustedes se metan En política Una vez Al Papa Bergoglio Le preguntaron En un congreso De jóvenes Si era necesario Estábamos hablando Él y yo Yo siempre tenía Una relación muy estrecha Con el Papa Vamos a ver Algunas diferencias En el plano político Que las tengo Y cuando he ido a Roma Y he hablado personalmente Con él Para la amistad estrecha Se las he señalado Pero voy a que Decían Los jóvenes Decían Hay que meterse En política Porque a veces Lo veían como algo sucio Y el Papa Llevándose La mano En forma Para En forma Horizontal Hasta La frente Decía Sí Hay que meterse Y hasta acá Y es positivo Que vos te hayas metido No Y también Te quiero decir algo Cuando yo vi el video Que te le plantaste A Capitanich Ese sí Que es un hijo De la mala política Ese es el fruto De la mala política Es un tipo Relativamente joven Y cuando te le plantaste Tuvo mucha gente Que enseguida Yo recibí Telefón Che Hay que llamar a este pibe De un lado Y me enteré De todos los partidos políticos Que salieron A la casa tuya Y yo digo Cuando alguno Me lo preguntó Le dije No se dan cuenta Que este pibe En el momento Que se meta Que se va a meter Seguramente En un partido político Porque es la polidad De transmisión Con la ciudadanía El partido político Pero se dan cuenta Que este chico Lo fresco que tiene Es que salió A decir esto Sin citarlo Ni a Macri Ni a López Murphy Ni a Milley Ni a Sper Ni a nadie Él va a elegir Él va a ser el que va a elegir El partido que quiere Y no necesita Que lo vayan a buscar Él va a decir Quien quiere Leonel Gracias ¿Qué ibas a decir? Perdóname No Nada Eso que es muy importante Que yo decidí Dónde estar Yo decido hoy Por ejemplo Tener las ideas liberales Y capaz Mañana obviamente Cambio de opinión Porque una persona Va evolucionando Pero hoy Las ideas que más me identifican Son las de la libertad Y voy a pelear por eso Porque además Los jóvenes Tenemos algo Que somos muy Muy extremistas Tenemos mucha energía Voy a aprovechar Este momento De mi vida Para Yo siempre lo digo Que me encantaría Hacer historia Me encantaría Que capaz Que llegara viejo Y decir Che capaz No lo logré Pero lo intenté Y no me quedé Con las ganas De hacer lo que quería hacer Y bueno Quiero hacer eso Generar un verdadero cambio Una Argentina Una Argentina Donde se pueda vivir en paz Bueno Leonel Gracias Nos encantó Y donde el mérito Sea lo esencial Donde como nuestros abuelos Cuando vieron De Europa Con una mano delante Y otra atrás A fuerza de esfuerzo Sacrificio Lograron construir Esta nación Que hoy vemos Que se nos escurre Entre los dedos de la mano Y los nietos De aquellos que vinieron Hoy quieren emigrar Es muy positivo Que vos levantes la bandera De que los jóvenes Se queden Y peleen desde acá Gracias Gracias Leonel Realmente Y nosotros estamos dispuestos A recibirte Cuando vos lo quieras Y cuando tengas Alguna idea Que quieras manifestar Desde ya Nosotros A tu servicio Y a tu disposición Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Bueno Y que sigan bien Y vamos a la Argentina Vamos todavía Y cuando vengas A Buenos Aires Llámanos antes Que queremos tener Acá en el estudio Dale Perfecto Dale Te esperamos Un abrazo Hasta luego Gracias Nos vemos Era Leonel Schroeder Y ahora está Con los liberales Pero como bien dijo Yo puedo evolucionar Mañana cambiar Y no ser Liber Y está bien O sea Fíjense la cabeza De un pibe de 16 años Y nosotros todavía Estamos con el cerebro atrofiado Tenemos que avanzar A ver si nos damos cuenta Un poquito 17.52 minutos Estamos aquí Entre ustedes Y nosotros Y ahora nos vamos A charlar De otro tema Porque la Cancillería Pidió este lunes Acatar la captura Del vicepresidente iraní Mohen Rezay Y estamos con Luis Siseuski Luis Siseuski El doctor Jorge Enríquez Yo María Luján Batallán Lo estamos saludando Y usted Quien Lamentablemente Ha perdido su hija En la AMIA Junto a 84 personas Más en 1994 Me imagino El momento Que estará Viviendo Después de ver El avión iraní Acá dando vueltas Bueno No hablemos Del memorándum El asesinato De Nijman Y demás Me imagino Que Que momento Está viviendo Luis Nos cuenta un poquito Cómo está viendo Todo esto Bueno Un gusto En saludarlos Bueno Todo esto Se ve De alguna manera Como se veía Desde hace Veintitantos años Que hay elementos Que De alguna manera El gobierno Tiene la obligación De actuar Lo hizo Con respecto Al tema Del pedido De captura De Mohen Rezay Que estaba en Qatar No sé Si sigue estando O no Pero Yo quisiera Ir un poco Más allá De todo esto Y evidentemente De qué experiencia Nos trajeron Las alertas rojas Fue un hito Muy importante Que Interpol Haya Instrumentado Las alertas rojas Yo quiero recordar Que fue una gestión Del fiscal Nijman En el año 2006 Desde ese momento Están vigentes Pero uno Pregunta Están vigentes Dieron resultado Lamentablemente Lamentablemente No Hubo dos temas Que uno Tiene que De alguna manera Conceptualizar Vinculado Con el tema De las alertas Rojas Y fue Que la firma Del memorándum Con Irán De alguna manera Diluyó Un poco Las alertas Rojas El tema De la firma Del memorándum Humillo Que Interpol Ponga Debajo De las alertas Rojas Una adenda Una adenda Es una Nota adicional Que dice Que los dos Países Están negociando Entre ellos Vinculados Al tema Del atentado A la AMIA Y al pedido De captura De los iraníes Eso hizo Que las alertas Rojas Se diluyeran Un poco Y otro tema Es el tema De la aplicación Práctica Nosotros hemos visto Muchas veces Que iraníes Que están Imputados Y algunos De ellos Con alertas Rojas Con pedido De detención Preventiva Para una Posterior Extradición Del país En donde A la persona Se lo pueda Ubitar No han tenido Resultado Efectivo Hemos visto Iraníes Dando vuelta Acusados ¿No? Dando vuelta Por el mundo Estuvieron En Bolivia En Venezuela En China En Rusia Ahora en Catar Y me olvido De otros países En donde estuvieron Y lamentablemente El pedido Argentino No dio Resultado Claro Luis Y también En la triple Frontera ¿No? Que sabemos Que ese es Un lugar Tremendo Respecto De quienes Quieren Esconderse Sí Pero esto No tiene Nada que ver Con el tema De las alertas Rojas Las alertas Rojas Son Para los Iraníes Que decidieron Que se haga El atentado A la AMIA Aquellos que están Acusados Hay algunos Con alertas Rojas Que son cinco Hay otros Sin alertas Rojas Pero el tema De la triple Frontera Es otra cosa Es una especie De colador A eso me refiero Porque si tienen Alertas Rojas Y caen En ese territorio Pareciera Que es un territorio Donde nunca Van a ser Encontrados Sí Yo creo Que nunca Van a estar En las Triples Fronteras Realmente Los iraníes Son terroristas Pero no son Tontos Y cuando De alguna manera Tienen alguna Posibilidad Sobre todos Aquellos Que hoy en día Tienen puestos De dirección Puestos públicos Cuando salen A otro país Salen con Pasaporte Diplomático Y el pasaporte Diplomático De alguna manera Obstruye La posibilidad De aplicación De las alertas Rojas Entre otras Cosas ¿No? ¿Qué tal Luis Jorge Enríquez ¿Cómo te va? Mira Bien ¿Cómo estás? Bien querido La pregunta Que te quería hacer Se vinculaba Con este Reconocimiento Que ha hecho La Argentina Es sincero ¿Qué consecuencias Tiene? ¿Qué hay detrás? Porque la verdad Que yo este gobierno Cuando mueve los labios Ya sé que está mintiendo Entonces Es sincero ¿Qué hay detrás? No lo alcanzo A entender Todavía A mí me pasa Algo parecido Y yo tengo Algunas dudas Vinculadas Con este tema Siempre es positivo Que un gobierno Que hizo las cosas mal Reconozca Que hizo las cosas mal Pero ahí hay Una terminología Que se usa Y que Planteo Que la responsabilidad Es del Estado Argentino Utilizan la palabra Estado El Estado Argentino Somos todos Y yo creo Que ustedes Yo Y muchísimos Argentinos No tuvimos Nada que ver Ni tenemos Ninguna responsabilidad Vinculada Con las cosas Que se hicieron mal Hablar del Estado Es hablar de todos Lo que es Lo mismo Que no hablar De nadie A mí me hubiese gustado A mí me hubiese gustado Que esto Tenga nombre Y apellido Y que las responsabilidades Se asuman Con nombre Y apellido Y no así De una manera Tan global Que vuelvo a repetir Es tan abarcativa Que es lo mismo Que nada Esa es mi primera Observación Y la segunda Observación El asumir La responsabilidad De las cosas Que se hicieron mal Trae aparejado Una pregunta Bueno ¿Y cómo se hace Para que de acá en adelante Cuando se plantean Situaciones De esta naturaleza No se hagan mal? Yo no escuché Absolutamente Nada De asumir Responsabilidades Y cambiar cosas Que en definitiva Dieron lugar A que esto Sea lo que fue Evidentemente Mal ¿No? Y por otro lado Yo he visto Una declaración De un abogado Que cinco minutos Después del reconocimiento De la responsabilidad De la Argentina Politizó este tema Imputando Al Al fiscal Casal Al fiscal Que está a cargo De la causa AMIA Y yo me pregunto ¿Puede ser El fiscal Casal Responsable? No lo sé ¿Puede ser El fiscal Que está a cargo De la unidad AMIA? No lo sé Pienso que Se podría haber Hecho Las cosas Mejor Pero ¿Son los únicos Responsables? O de alguna manera Esta Esta opinión Politizada Claramente Politizada Deja de lado La responsabilidad De los poderes Públicos Quienes acá Hicieron Hicieron Las cosas Mal No fue El fiscal General Y no lo sé El fiscal A cargo De la unidad AMIA Pero No hay que Imputar También Que hizo El servicio De inteligencia Que hizo El poder Ejecutivo Con sus Ministerios Que hicieron Las fuerzas De seguridad A nadie Hay que Imputar Solo Al fiscal General Y al fiscal De la causa Me parece Como que Es una Imputación Que Primero Es muy Chiquita Y segundo Es muy Politizada Y el último Tema El último tema Que quisiera Comentar Y que me hizo Realmente Mucho ruido Yo no sé Digamos No leí La responsabilidad Que asumió El gobierno De acuerdo A como Se planteó En la comisión Interamericana Pero si lo que Escuché Que todo esto Produce un Resarcimiento De tipo Económico Y a mí me hace Muchísimo ruido Si el gobierno Totalmente Si va a reparar Económicamente Ahora Hay que ver Quienes van a ser Los elegidos No solo Quienes van a ser Los elegidos A mí me parece Que si hay que reparar Hay que reparar A todos No al que Solo Al que Hizo Una demanda Y por otro lado Si el gobierno Considera Que con 700 mil dólares Soluciona el problema Es más o menos Lo mismo Que un asesino Considere Que su problema O su asesinato Se resuelve Con un centavo Las víctimas Claman Por justicia Como decía De Deuteronomio Justicia Justicia Perseguirás Y eso es lo que Reclaman Arreglarte Con No quiero hablar Yo hay un señor Que lo veo Habitualmente En algún espectáculo Deportivo Que debe ser El que anda atrás De todo esto Lo veo habitualmente En la cancha de River Sabes a que me refiero A un señor Que tuvo mucho Que ver Con el quillenismo Y que Se dio vuelta Como una media Así que Me parece Señor Vamos Lo digo al nombre Señor Burstein Ah Burstein Este Bueno Yo creo que Hay que hablar De cosas Trascendentes Y no de personas Chiquitas No de personas Que chiquitos Pero Sabes que pasa Yo lo he visto En muchas actitudes Y me pareció Tan 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 Ramplón Tan Bajo Que Que yo digo Buah A mí ya Hoy 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 Vengo Como diríamos Caliente Venía caliente Con 1983 1985 Perdón 1985 Con la película Que ha tergiversado La historia Porque No pone A quienes estaban Lo pone mal A Troco Lo pone mal Alfonso No habla De Fernanda Mejido No habla Habla de Sabaton Habla de Magdalena Y ahora Cuando veo esto Y la respuesta tuya Que fue que Es lo que me pasó a mí Lo veo tan Tan oscuro Tan Tan poco claro Tan Tan raro Todo esto Y me apareció Este personaje Y dije Bueno Bingo Bueno Luis Desde ya Muchísimas gracias Por atendernos Por atendernos Y vos sabés que siempre Sos acá Una voz Que te vamos a llamar Permanentemente Por lo que has luchado Por tu hija Y por todas Las víctimas Un abrazo gigante Luisito Bueno Un abrazo Y gracias por llamar No Por favor Luis Sisevsky Bueno Fue quien perdió Bueno Uno de los tantos Que perdió En este caso A su hija En la Miapaola Es cierto Paola 18 3.000 4 minutos Nos vamos ahora A una pausa Enseguida volvemos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Sabías que para producir Una tonelada de papel Se talan 15 árboles AISA te invita a sumarte A ECO AISA Un programa que busca Conseguir un impacto positivo En el medio ambiente Reduciendo el consumo De papel Y que además Recompensa tus interacciones Digitales Con descuentos Y beneficios Participar es muy fácil Adherite al servicio De factura digital A través de la oficina Virtual Desde la página web O la app De AISA Y comienza a disfrutar De múltiples beneficios En supermercados Farmacias Entretenimiento Indumentaria Y muchas cosas más Si además te adherís A débito automático Y te descargas la app Accedes a más beneficios Especiales Ingresá a www.aisa.com.ar Barra eco Guión bajo AISA Y forma parte ¿Sabías que Buspack Te lleva a lo que necesites A más de mil puntos De recepción? Con confianza Seguridad Y al mejor precio Envíalo que sea Sin límite de tamaño Pac, pac Envíalo al toque Con Buspack Porque Buspack Llega mejor Cuidemos la energía El uso responsable De los recursos No solo es clave Para cuidar el ambiente Sino también Para el crecimiento Sostenido del país Entré en Argentina.gob.ar Y descubrí consejos simples Pero muy importantes Para cuidar la energía De todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 18 Cinco minutos Volvimos de la pausa Y realmente Qué lindo El poder A ver Yo me quedé enganchada Con la nota Con Rafael Pascual Con este chico Leonel Schroeder Digo 16 años Yo era tan tarada A los 16 años Jorge Que lo escucho A ese pibe Que tiene ya Esta cosa Esa chispa No, era tan tarada No, está bien Era otra época Pero digo Era otra época Yo a los 16 años Estaba dando la primera materia En la Facultad de Derecho Ah, bueno Pero vos ¿Por qué haces? No, 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 no A los 17 recién cumplidos En realidad No a los 16 Pero no, 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 no Es que Van evolucionando distinto Van evolucionando distinto Y lo tenemos a nuestro querido amigo Que los traíamos acá Ahí vemos la silla vacía Y decimos cuándo vendrá Osvaldo Pérez San Martino A quien ayer Te mandó muchos saludos Un chico que te admira El presidente de la legislatura porteña Emanuel Ferrario Ah, Emanuel ¿Qué tal? Ferraro María Luján ¿Cómo estás Osvaldo? Ferraro Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien Sí, sí, sí Yo lo conocí porque él era asesor De Gilavera De Ricardo Gilavera Donde era diputado nacional Y ahora mirá a dónde llegó en poco tiempo Bueno, vamos rápidamente a hacerte un recuento De lo que pasó en el programa El primer bloque Estuvimos con Rafael Pascual Hablando de la película de 1983 Que yo la vi el sábado 85 Dale con 83 El 85 Que la vi el sábado pasado Y que la verdad que me enervó la sangre Cuando vi lo de Trócoli Cuando vi Sí, yo te lo había dicho Sí, vos ya me lo había dicho Pero yo me calenté No sé, es como insulté Eso después ¿Qué dijo Rafael sobre eso? Lo mismo No, lo único positivo que le vio Rafael Es que esto Que también lo compartió María Luján Que esto sirve para visibilizar un hecho Que a lo mejor estaba olvidado Eso sí Pero el resto no Es más El mejor Trabaja muy bien Darín, por supuesto Pero para mí el que se robó la película Es el hijo de Estrasera Ah Por lo simpático O sea O sea Desde el punto de vista cinematográfico Está bien hecha No, está bien hecha Pero adultera la verdad histórica La verdad histórica es una sola A mí vino un amigo de mi hijo Y me dijo ¿Por qué no te gustó la película? Porque no dice lo que vos querías escuchar Me dice No, le dije No es por eso Porque yo viví ese momento Y te puedo asegurar que no fue así nada Bueno Osvaldo Oíme Eso Y después hablamos con un chico Scroeder Que fue el que se le plantó de manos a Capitanich En su No sé si vos lo viste Un chico que está en cuarto año del colegio 16 años tiene Osvaldo No sabés lo que es Una luz el pibe Sí Nos dio clase de política recién Y nos quedamos impresionados muy favorablemente Y algún video que circuló por las redes Sí, sí, ahora me estoy acordando Después estuvo Luis Sisevsky Mi amigo Sisevsky Mi amigo de la AMIA Quizás uno de los más batalladores En el tema de buscar justicia Y verdad Y resulta que Bueno Piensa como yo Que este reconocimiento que hizo el Estado argentino Ve que atrás de todo esto Está el tema de que Quieren resarcir a todos los familiares Con 700 mil dólares Con una suma en total Como que Quieren dar vuelta a la página Claro Y además como me dice Tiene razón El Estado argentino Somos todos Y ni vos y yo fuimos responsables Es más No le quería decir nada Pero en el caso tuyo Fuiste más Te pegó más fuerte a vos que a mí Porque partiste a tu hija Bueno Y después tenemos al doctor Osvaldo Pérez San Martino Ahora Yo simplemente Ponete a tono querido Porque después todos los que te nombramos Va a ser difícil Va a ser difícil Por eso te desplaceo Osvaldo Por eso Viste Yo simplemente quería comentar Muy brevemente Y con ustedes Por supuesto El día de la lealtad Rafael Pascual dijo Hay cuatro lealtades Porque hubo cuatro actos Claro Pero a ver Yo voy a ponerme en una posición distinta Porque todos Todos los que somos Que no somos peronistas Veo por Twitter Que le critican eso Como que Están divididos Y parecía que nosotros Le estamos haciendo el trabajo a ellos Y mejor para nosotros Si están divididos Los que no somos peronistas O queremos que estén unidos Por mí Mucho mejor Así que Lo que hagan ellos De una fecha Que es partidaria de ellos A mí No me importa No voy a entrar A criticar eso Además los diarios hablan Día de la lealtad Un momento Día de la lealtad peronista Porque si no Parece que fuera una fecha patria Y que Hasta vi Al intendente De Pinamar Yesa Sacándose una foto Con Macri Y dice En el día de la lealtad El número uno Elogiar a Macri Perfecto Pero Pero que tiene que ver La lealtad Pensará que es una fecha patria Quizá él sea peronista Pero los que Yo no lo soy Entonces Yo no tengo que festejar Ningún día De la lealtad peronista Por otro lado Lo que si me molesta Es que Es algo que está En el ADN del peronismo La confusión De estado y partido Ellos le dan Ese carácter Nacional Oficial A una fecha Que es simplemente partidaria En el CCK Se hizo realmente Un acto lamentable Partidario Con una Toda y con una Iconografía Que parecía Los actos Nazi De la década del 30 El cabildo También Se lo embanderó Con Con Consignas Partidarias Como si el 17 de octubre También fuera una fecha patria Eso es lo que a mí Me molesta Ellos que festejen Lo que quieran Y por otra parte Pero utilizar las instituciones Públicas Porque en definitiva Ya que se llame SSK Es una ofrenda Bueno ya Ya eso Pero encima Que utilicen el cabildo Para poner O sea una bandera Por el día de la lealtad Es vergonzoso Pero no solamente vergonzoso Habría que buscar Si no hay un delito Porque estás alterando La función real Hay que analizarlo La función real De una institución pública Tenemos que trabajar en eso Bueno pero Es el punto Ellos tienen esa vocación Unanimista Todos tenemos que ser Y si no somos Somos una especie De traidores Apátridas O antipueblo Bueno Eso lo traen Desde el inicio Y eso es lo que Tenemos que Combatir nosotros Con toda nuestra fuerza Porque eso Trae consecuencias Nefastas Para la Argentina No puede haber Un sistema democrático De partido De libre competencia Si un partido Que ni siquiera Le molesta la palabra partido Un movimiento Con ese tono fascistoide Tiene la única representación De toda la nación Porque si no Entonces los demás No estamos En el juego político libre Y por lo tanto No hay democracia Eso es algo Que parece Anecdótico Niño Pero para mí Es fundamental Y más allá de hablar Toda la mitología En torno al 17 de octubre Que yo pienso que Si le preguntáramos Tal vez A un joven Quizás no sabe No sabe ni a quién Nos estamos refiriendo Pero alguno que tenga Alguna mínima noticia Pensará Que ese día Perón fue Rescatado De las garras De los militares Y llegó entonces El pueblo A salvarlo Y se instauró La democracia Bueno Hay que explicar Que Perón Era en ese momento El gobierno Y que lo único Que pasó en ese día Fue una Una interna Dentro de la facción Gobernante Y bueno Que se resolvió Finalmente En favor de Perón Perón Fue el artífice Del golpe del 43 Y el gran protagonista A tal punto Que Tenía tres cargos Vicepresidente Ministro de Guerra Y secretario De Trabajo Y Previsión Pero esto Que nosotros lo sabemos Para una persona De cierta edad Y que sigue Los acontecimientos políticos Es bastante elemental Y obvio Me parece que no lo es Para muchas generaciones Y creo que hay que insistir En eso Bueno Esto es lo que quería decir No sé si Quieren agregar ustedes Algún comentario Porque me pareció Cuando veía esas imágenes El cabildo El césar Y todo lo demás Volvemos A una utilización Partidaria De lo público Que es bastante lamentable Pero viste Que todo lo público Ellos lo hacen partidario Canal 7 Lo hacen partidario Que es la TV Pública Después Radio Nacional Lo hacen partidario Los medios que compran Los amigos Lo hacen partidario Realmente No se puede seguir ya En una república Si pretendemos Que esto sea una república En la cual Un partido político Se adueñe De las banderas De un Estado ¿No? Sí Y parecía Que eso Se había un poco Debilitado Pero el kirchnerismo Lo resucitó Digamos Eso que es Que es tan nocivo Para la democracia Y para la república El tema que todos Lo que vos decís Que parece que todos Somos peronistas Es la definición Que daba Perón Viste que Perón decía El peronismo Somos todos Que es la manera Más burda O por el otro lado La manera más sencilla Pero burda A la vez Es descamotear La razón Ideológica Del peronismo ¿No es cierto? Porque vos con eso El peronismo Somos todos Abarca a la derecha A la izquierda El centro Río Claro, claro, claro Y otra cosa Bueno Que insisten mucho ahora Como que ellos Son el amor Y si ellos son el amor Los que nos Estamos con ellos Somos el odio Esa es una cosa Tan primitiva Es muy difícil Así Digamos Acordar nada Ni porque Digamos Es una posición Delegitimante Completamente De la oposición Totalmente Podemos Podemos tener Distintas ideas Pero nosotros No decimos Que ellos O decimos Están equivocados Pero Cuando vos planteas Una postura distinta Es que lo haces Desde el odio O de los privilegios Bueno Cuando sabemos Que gran parte De los privilegios Lo tienen ellos No sé Pero Y otra vez más Veía el 17 de octubre Con esto Más allá De todos los inconvenientes Causa A la gente Que quiere trabajar Que quiere circular Este Pero bueno Eso ya Pareciera que está naturalizado En la Argentina Y en especial En la Ciudad de Buenos Aires Ojalá que cambie Alguna vez Dos segundos Y reflexionamos Un poco Sobre el triunfo De la oposición En el Consejo De la Magistratura En el estamento De los abogados Y en el estamento De los jueces Y magistrados Bueno Ganó la lista De Miguel Pidecazas Y Jimena La Torre Menos mal Que la sacamos Al aire A Jimena Porque tenemos Que estar con el ganador No Juan Pablo Y es una lástima Es una amiga Es una amiga Es una lástima Que no Que no haya sacado Esa lista Un poquito más Como para Obtener Tres lugares Pero bueno De todas formas Fue un triunfo muy amplio Sí El triunfo fue muy amplio Pero lamentablemente Quedan Dos Uno y uno Y el Claro Dos uno y uno El que entró por El bloque Que tiene ahora Este abogado Del sur Bonarense Molea Diego Molea Es la abogada Fernanda Vázquez Y yo creo que Por más que dice Que tiene su bloque Propio Molea Va a tener su bloque Propio Yo creo que va a terminar Jugando Con el quillenismo Con lo cual Ahí estaríamos Dos a dos Es una lástima Y después Este Molea No sé Él De la Universidad De los Amor De Zamora Sí, sí, sí Ha sido muy fluctuante Por decirlo menos Molea se peleó Con la Cámpora Pero está ahí Es esa oposición Siempre bamboleante Siempre Yo diría Digamos la palabra Como daticia Después está En los magistrados Ganó la lista Que llevaba La Bordó Que llevaba Diego Barretaveña Y Agustina Díaz Cordero Que esos son Absolutamente Independientes Pero que van a jugar Con el eje del bien Por así llamarlo Digo Con Y lo que pasa Es que Ahí Y los otros dos Que entraron ahí Son Dos Que representan Una a la Celeste Y otra A compromiso judicial Que están Muy Cercanos Alberto Lugones Lo ha demostrado Claramente Y María Alejandra Provítola También Sabemos que es Muy cercana Al quillerismo O sea que ahí Estará el tema Dos dos También Diego Molea Tiene Dos Los dos Académicos Que ahora está Uno de ellos Está en discusión Son Guillermo Tamariti Y Pamela Tolosa Lo que Me parece Que el escenario Que viene Es una Con esta nueva Geografía Será Seguramente Le dará un mayor Protagonismo A los jueces Y Seguramente Habrá muchos casos En que el doble voto Del presidente De la corte Horacio Rosati Quien es Que conduce El consejo De la magistratura Va a ser esencial Claro Yo vi Mucha gente No sé Si hubo más gente Que otras oportunidades Pero cuando fui a votar Había unas colas Enormes Si 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 Que había mucho interés Con los abogados Bueno eso es bueno Del 12% Creo que trepó Casi al 20% Eso es positivo Eso es positivo Que la gente Toma conciencia Que somos La única profesión Privilegiada Que puede influir Incidir Tanto en el nombramiento Como en el pedido De remoción De los jueces Es que a mi me parece Raro Y muy reprochable Que un abogado Que no se tome 10-15 minutos Para ir a votar Que ya que tienes oportunidad No tenemos tan Después criticamos Nos dan la ley La constitución Y la ley Nos da la oportunidad De influir Y no lo hacemos Bueno Es lamentable Bueno Osvaldito Seguí Con tu actividad académica Del día de la fecha Gracias Saludos Un abrazo Un abrazo Hasta luego Y ahora creo que Sí Era Osvaldo Pérez San Martino Con nosotros 18-20 minutos Y estamos ya En comunicación Sí señor Con Diego Frutos Bueno Diego Frutos Todos lo conocemos Porque es el hombre De Villa Mascardi El dueño De uno de los campos Que fue tomado Justamente por estos Maputruchos Porque ni siquiera Son mapuches O autodeterminados O reconocidos Como pueblos originarios Y la cristalina Fue tomada Y la pudo recuperar Y la semana pasada Intentamos comunicarnos Estábamos fuera Te acordás que Jorge Exactamente Estaba fuera Del área de cobertura Diría el teléfono De otra época Así que lo tenemos Ahora con nosotros Diego Frutos ¿Cómo estás? Te saluda el doctor Jorge Enríquez Y María Luján Batallán Hola Diego ¿Cómo estás? Hola María Luján Jorge ¿Cómo están ahí? Gracias por el contacto No, por favor Preocupados Preocupados Te han devuelto Tu campo ¿No? Sí Bueno, no es un campo Vos sabés que Hay como una Una idea ahí De que todos Tenemos nuestros campos No, son casas Particulares Son fracciones De cinco hectáreas De las cuales uno En realidad No utiliza más de Dos mil metros cuadrados Porque es todo Montaña escarpada Boscosa Bosque Que hay que proteger Claro Porque estamos Dentro del Parque Nacional Pero son casas ¿No? Bueno, mi casa incendiada Era una cabaña muy chiquita De treinta y cinco metros cuadrados Eh, donde nos amontonábamos cuando recibía a mis hijos y demás Pero son, digamos, casas comunes No, no son campos ni lugares comerciales tampoco Sí, pero igualmente, Diego Sí, pero igualmente, Diego No hay que justificarlo No hay que justificar Aunque fuera una estancia No, no, no ¿Entendés? Maravillosa Con dieciocho habitaciones Es tuya Y listo Se terminó Está clarísimo Está clarísimo Pero bueno, me parece que corresponde Que en realidad Se diga Sí, sí, se entiende Que en realidad son propiedades normales Comunes Eh, vieron como las islas del Tigre Que son angostas y profundas Bueno, esto vendría a ser algo así Son angostas Fracciones Angostas Muy profundas Pero que son montañas muy escarpadas, ¿no? Eh, y bosque Piedra O sea, es muy poco lo que uno Eh, puede utilizar Como, como su lugar, ¿no? Como, que es lugar de residencia Porque aparte no está permitido Eh, digamos, la actividad turística Ahí en Villa Mascardi Salvo para lo que son las Eh, bueno, el Obispo de San Isidro O cabañas recreativas de colegios ¿No? Claro Claro Ahora, eh, ¿cómo te devolvieron la casa? ¿Y cómo ves de esto a futuro, no? Planteemos esto a futuro Porque vos la casa la seguís teniendo ahí Tus 35 metros son tuyos ¿Y de qué manera se va a seguir En función de esto, no? Bueno, no, la verdad que con muchísima incertidumbre Dado que el desalojo no fue tal, ¿no? ¿Se acuerdan que el 4 de octubre El 4 de octubre fue el gran desalojo Bueno, con, con, este, el señor Aníbal Fernández Haciendo sus declaraciones Diciendo su show Exactamente Que no hubo ningún rasguño Claro, no hubo ningún rasguño Si no se detuvo a ninguno de estos prófugos Encapuchados terroristas Que se fueron por arriba de la montaña Dado que las mujeres y los niños Entretuvieron a los uniformados Que muy prolijamente Se formaron arriba de la ruta Y bueno, las entretuvieron durante 20 minutos Tirándoles piedras Y estos con, con unos, eh, megáfonos Diciendo que, que, bueno Que se tranquilizaron Bueno, todo ese tiempo lo utilizaron Para poder profugarse Arriba de la montaña Donde ellos tienen sus senderos Sus cuevas Y le sacaron mucha distancia A, a, bueno A estos, eh, al comando conjunto De las fuerzas federales, ¿no? Ahora, Diego Te queríamos consultar, ¿no? Si, eh, de acá para adelante Ustedes, eh, tienen temor Y si pudiste identificar Algunos de los encapuchados Este, que habían tomado tu casa Si vos sabés quiénes fueron Sí, sí, yo los conozco a todos Después de cinco años Por más que estén encapuchados Nos conocemos Conozco su forma de hablar Sus rasgos Los he visto incluso sin la capucha Son familias de Bariloche Distintas familias Que se han venido, ¿no? Y que han querido Formar una comunidad Una comunidad siempre tiene Un lazo sanguíneo Entre, pero son Mis abuelos, abuelos, hijos, nietos Primos, sobrinos, tíos Bueno, ahí hay un lazo De consanguinidad Cosa que esto no lo tienen, ¿no? Esto, de buenas a primeras Amparándose en una ley Que los protege, que digamos Que impide los desalojos La veintiséis mil ciento sesenta Tan famosa que se viene Postergando desde el año dos mil seis Era una ley de emergencia, ¿no? De, para hacer el relevamiento Territorial Y obviamente amparar A las verdaderas comunidades Existentes hasta noviembre de dos mil seis Bueno, no, la han utilizado Con ese artilugio De que se impiden los desalojos Se agarran de eso Pero nada, son gente que se auto-percibe Mapuche Son criollos como cualquiera de nosotros Que, obviamente, tener algún Un tatarabuelo, un bisabuelo Algo tienen Pero hoy día La ciudad de Bariloche No menos del treinta por ciento Esto es por el censo, ¿no? Está determinado que tiene Algún lazo de Mapuche O de Tehuelche De Tehuelche en todo caso Porque si hablamos de pueblos originarios Debería ser Tehuelche Sí, sí, pero han venido de Chile Y han atacado Bueno, todos sabemos Pero son originarios entonces de Chile Cruzando la frontera Volvamos, o sea Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Es así Pero bueno Para decirlo más Este, rápidamente Y que se entienda Pero no Ese treinta por ciento Que serían no menos de cincuenta mil personas No salen A destruir, a saquear Por eso yo los llamo maputruchos Porque no son mapuches Porque si no Pobres mapuches Tienen que cargar Con el estigma De esta gente Desde ya Nosotros Yo lo he dicho Por enésima vez En Villa Mascarri Convivimos Con una verdadera Comunidad mapuche Verdadera En el sentido Está sentada Hace más de cien años Tiene su registración Correspondiente El gobierno Le ha otorgado Las tierras reclamadas Luego de Bueno Los distintos trámites Que tienen que hacerse Y bueno Convivimos con ellos Con un lazo De fraternidad Cordialidad Como corresponde Trabajamos Con la junta vecinal En lo que es El cuidado Del parque nacional De los bosques Las playas Y bueno Todo lo que nos rodea No así Estos grupos De encapuchados Que por ejemplo En la cristalina Me han tirado abajo Solo por violencia Por saña Árboles Que después Los tiran abajo Y no es que Utilizan la madera O sea Porque querían Calefax No, no Quedan ahí Los troncos tirados De pura maldad Con nuestras motosierras Que eventualmente En su momento Nos robaron ¿No? Solo por el daño mismo De la ecología Han desviado el arroyo Que atravesaba la cristalina Le dieron otro curso Artificial Para que uno No pudiera subir ¿No? Porque uno tiene que trepar Para llegar Hasta el lugar Entonces Se topa Con un curso Del arroyo Artificial Como dije En este momento Es el mayor caudal Del año Por los deshielos Y las lluvias Así que Han hecho destrozo En todo el parque nacional Y en nuestras propiedades Privadas Y lo insólito Es que Bueno Nos las han devuelto ¿No? Pero como diciendo Bueno Acá Nos dieron un papel Acá la tienen Arréglenselas Porque no nos han dejado Ninguna vigilancia Sabemos que estos muchachos Están allá arriba Y que el día que bajen Van a bajar más Embravecidos Enfurecidos Son muy salvajes Y obviamente ¿Con quién se la van a desquitar? Contra nosotros Los vecinos Bueno Otra cosita La jueza federal En su resolución Les dejó Lo que se llama El altar No sé si eso Lo han llegado a leer Sí Totalmente Bueno Un disparate Total Porque al principio La resolución Hace toda una descripción Donde Dice que A instancias De una machi Bueno Que todo esto Fue un disparate Que no son No están Inscriptos Ni en el INAI A nivel nacional Ni en el CODESI Que es el organismo provincial Entonces Por ende Son usurpadores Bueno Nada Hace una descripción Perfecta Pero después Les reconoce El altar O sea Señora jueza Decídase ¿Cómo es eso? Y le dice Deja el tótem ¿No? El altar Y su espacio circundante Que no especifica Si es de un metro cuadrado Diez O diez mil metros cuadrados O sea que los vamos a tener Ahí merodeando De nuevo Con la autorización De la jueza Y bueno Obviamente Van a reclutar Mucha más gente Para seguir Provocándonos A los vecinos Con el artilugio El argumento De querer venir A su altar A hacer sus ceremonias ¿No? Sí Además Partamos de una base Este altar Este altar Es el altar De un culto Que no está reconocido Por el Ministerio De Relaciones De Teorías y Cultos Porque los cultos Acá no puede aparecer Uno que dice Yo quiero practicar No sé El culto Un culto X Que no Un banda Por ejemplo No está autorizado A la práctica De ese culto O sea que no puede salir Más que de la esfera Privada De las personas O sea Más que De que nos juntemos Cuatro En una casa Y bueno Adoremos al Dios Que se nos da la gana Pero no puede ser Como culto Reconocido Ese es el disparate Que estamos Hoy En la Argentina Y que te Te hagan Poner Que vos Tengas que soportar Un tótem Ahí De algo Que sabés Que no se relaciona Con ningún culto Reconocido por el Estado Argentino Esto es a mí Lo que más me preocupa Y yo veo Que es como Que estamos Procrastinando La solución Del problema Y acá La solución Del problema Un día Va a ser Que vamos a perder Un pedazo De la soberanía Nuestra Y yo cuando vi Lo de lo Cuando Cuando vi Cuando Porque Pues todo mentira Todo falsedad Es un relato Que se cae a pedazos Cuando lo vi Aníbal Fernández Haciendo ese Ejeito ampuloso Que había Logrado Desalojar Sin un rasguño Como decís bien vos ¿Cómo iba a haber un rasguño Si mujeres y chicos Eran exclusivamente? Pero acá vamos a tener Un problema Evidentemente Serio En algún momento Y Dios no quiera Que Que Los que sufran Esto sean ustedes Sino que hay una reacción Rápida Si el gobierno Que viene Si Dios quiere Va a ser el gobierno Nuestro Juntos por el Cambio No nos va a trepidar La mano En que si tenemos Que militarizar la zona Militarizarla Y decretar un estado De sitio En ese lugar del país Porque si no Va a ser Una cosa Nunca acabar Esta gente No reconoce Nuestra soberanía No reconoce Nuestro himno No reconoce Nuestra bandera Son unos delincuentes Y como tal Es el que tratarlos Por eso A mí estas cosas Realmente me enfurecen Disculpa Pero No es así Coincido totalmente Y sí La verdad que Hoy estamos Más Apesadumbrados Con una incertidumbre Mayor Porque Obviamente Van a bajar No en mucho tiempo Ahora Ha quedado Una guardia Sobre la ruta ¿No? Muy básica Y bueno Volvemos a estar Al desamparo Tanto del gobierno Nacional Como del provincial ¿No? Claro Bueno Este es un llamado A la reflexión Para las seguridades De tanto de los gobiernos Provincial y nacional Porque vos estás advirtiendo Lo que va a pasar Después Que no digan Que no les avisamos ¿No? Así que Diego Te agradecemos muchísimo Y sabes que contás con nosotros Cuando tengas que difundir Las cosas que están sucediendo allá Bueno Muy amable Yo El último mensaje Bueno Ya se fue La ministra Gómez Alcorta ¿No? Ay sí Una amiga Una amiga de la casa Sí, sí La tendríamos Continuamente Nos Nos hablaba De que Hay que Tratarlos bien ¿No? Los famosos pueblos Originarios Se ofendía Cuando uno dice Pueblos indígenas ¿No? Pero Escúchenme Se llama Instituto Nacional De Asuntos Indígenas ¿No? Y el artículo 75 En su inciso 17 Habla de reconocer La preexistencia étnica De los pueblos indígenas Entonces No tiene que sonarle más Pero bueno Así todo Explicarle bien Que el delito En sí El delito No tiene género Ni discrimina a etnia ¿No? Ni para cometerse Ni para juzgarse El artículo 16 De nuestra constitución Nos iguala Dice que la nación Argentina No admite Prerrogativas De sangre ¿No? A la hora De cometer Delitos Somos todos Iguales Desde ya Bueno Muchísimas gracias Diego Un abrazo Bueno Un abrazo fraterno Desde Villa Mascardi Muy amable Gracias Diego Un abrazo gigante Era Diego Frutos vecino Vecino de Villa Mascardi Nos está adelantando Lo que puede llegar A suceder Jorge Y lo tenemos que tener En cuenta ¿No? Porque está diciendo Que en definitiva Esto De la necesidad De tener una seguridad De manera permanente Es inminente 18.35 Nos vamos a la pausa Ya volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un fin Vamos a cuidarte En un fin Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y debederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live 18.37 minutos Como comentamos con Jorge Hace instantes Lo que dijo Mauricio Macri En el día de ayer Me parece que posicionó por lo menos Una candidata por sobre otros Porque ante la pregunta de Diego Seingman Acerca de quien se imaginaba como presidenta Dijo Me imagino Patricia Bullrich presidenta Está bien Dijo Me imagino Patricia Bullrich Por otro lado De Rodríguez Larreta dijo Bueno Si va a ir Olivos Le dije que si aspira a ir Olivos No puede ir solo Entonces es importante que ya está marcando O delineando un poco quién es la posible candidata Pero esto igualmente se va a dirimir en las PASO Y si no es en las PASO Bueno Se van a tener que poner de acuerdo Ahí es flaco trabajo Para quien tenga que mediar En todo esto En todo lo que es el tema político Sobre todo Como decíamos con Jorge recién Que los candidatos son varios Más allá de lo que dijo Que Mauricio Macri dijo Que la ve a Patricia Bullrich como presidenta Así que en los dichos de ayer Quedó claro Pero hay muchos candidatos Lo mismo que en la provincia de Buenos Aires Así que De todas maneras Creo que hubo un guiño para Patricia Bullrich Y creo que se lo está ganando en buena hora Por la titánica actividad que viene desarrollando Ya lo creo Pero bueno Exacto ¿Qué te parece? Saludamos ahora a quien fuera nuestro ministro Durante el gobierno de Mauricio Macri De producción y trabajo De producción y trabajo Dante Sica Para hablar de algunos temas de la actualidad A un cambio de palabras que tuvo con José Ignacio de Mendiguren El inefable de Mendiguren Y que le dijo muy claramente Lo que todos pensamos Que no hay que confundir ciclo con tendencia Porque este gobierno tiene las características De que con neologismos O con palabras eufemismos Distorsiona Cuando habla de reacomodamiento de precios Para no hablar de inflación ¿No es cierto? Y así lo hace cotidianamente ¿Qué tal Dante? ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Gracias por llamarme Y poder compartir estos minutos La verdad con bastante preocupación Porque lo que estamos viendo Es que Masa O la nueva gestión de economía Que teóricamente debería tender A corregir los desequilibrios de base Lo único que hace Es tomar medidas muy superficiales Que algunas ya están retrocediendo Trata de generar Entre comillas Ciertos climas de estabilidad Que a veces el gobierno Lo llama como un programa de estabilidad Pero no soluciona ningún problema de fondo Y lo que vamos a tener Es una economía Que ya entra a debilitarse Con una inflación de tres dígitos Que vos sabés que esto Castiga muy fuertemente A los sectores de menores ingresos Exactamente La inflación es el impuesto Más perverso Con los sectores más vulnerables Y no solo eso Sino que es el que más afecta A la distribución del ingreso Porque es altamente regresivo Desde ya que sí Ustedes piensen que Si la inflación promedio Está cerca de 100% Con atraso de tarifas Atraso de tipo de cambio Los alimentos Están corriendo A más del 120-125% Y una persona Un informal Que tiene ingresos bajos O una persona Asalariado Pero que es pobre El peso de la canasta alimentaria Es cada vez más grande En el ingreso Con lo cual El daño es mucho peor Ya lo creo Dante Sica Por otra parte Está viendo que Están con distintos Estos planes Que hacen Que son bien efectistas Ahora vienen Las 30 cuotas Para los electrodomésticos Fabricados en el país El ingreso Contra la indigencia Como si no hubiera Ya distintos planes Y realmente El cepo a las exportaciones Que lo único que hace Cada vez es achicar Más la economía Porque este tanto Las 30 cuotas Porque va a haber Un subsidio Evidentemente Para tener 30 cuotas Dado que es el 48% De interés Cuando la inflación Sabemos que va a ser De 3 dígitos Como bien dijiste recién Y por otra parte Hablan del ingreso Contra la indigencia Cuando existen muchos planes Y si esa plata La terminamos pagando todos ¿No? Bueno, eso forma parte De las contradicciones Entre lo que dicen Y lo que hacen Porque en los primeros momentos Tomaron alguna medida Para poder dar señales De cierta idea De ir a un equilibrio A una baja del gasto A una contención del gasto Que con el primer tuit De la vicepresidenta Fue todo para atrás Frenaron el aumento A las tarifas Por lo menos Lo vienen postergando Y en el medio de eso Toman decisiones Que obviamente Nadie está en desacuerdo De que el gobierno Puede apoyar A los sectores Más eficientes El problema El problema es ¿Cómo se financia? En un gobierno Que hoy está quebrado Entonces Son contradictorias Generan más incertidumbre Hacen que Las expectativas Que ya estaban Desancladas No puedan hacer base En ningún lado Y los empresarios Van de alguna manera Tanto La incertidumbre Del consumidor Como los empresarios Es cada vez mayor Sí Lo peor de todo Es que Están ahora Con esta ridícula Idea Nuevamente Del control De precios No, no, no Se llama precios justos Te corrigo Te corrigo Ay, perdón Perdón El eufemismo De la hora De la actualidad Es precios justos Bueno Quieren poner precios máximos No sé Realmente Todo lo que ya fracasó Es como la vuelta Al fracaso De manera permanente Este Este gobierno Lo único que ofrece Como futuro Es el El pasado fracasado Entonces Es muy difícil Que esto mejore Y esto se ve En la percepción De la población Y la gente piensa Que está en una crisis grave Y lo que tiene En términos de expectativas Que mañana Va a ser peor Entonces Claramente Estamos ante una situación Muy complicada Y también muy complicada De gerenciar políticamente Esto va a ser un desafío Muy grande Para que cambiemos Cuando volvamos al gobierno ¿Cómo? Habiendo sido Ministro de Trabajo Perdón No te deje hablar Jorge No, no, no Seguí No, pero me quedé Habiendo sido Ministro de Trabajo ¿Cómo viste Los distintos actos De la CGT La CTA Con la excusa Del Día de la Lealtad Con Reclamando cargos Cuando la función Me parece Que sería otra ¿Qué te reclamaban A vos Cuando estabas En el Ministerio De la Producción Y Trabajo? No, obviamente A ver Yo creo Yo la verdad Creo que es legítimo Me parece bien Que dentro De la representación Del Parlamento Y en especial En diputados Que es La expresión Si querés Básicamente De la población Haya representantes Sindicales Como debería haber También representantes Empresariales Si uno mira Por ejemplo Brasil Brasil tiene un bloque De diputados Que representan Intereses Del sector agropecuario Entonces Son muy firmes A la hora De defender Las medidas Son muy firmes A la hora De definir Y defender Políticas económicas En Argentina En una época Hubo una tradición En los últimos años Si uno mira Se ha perdido No hay De Mendiguren Por ejemplo Era el único Que estaba Como cierta Representación Empresarial Pero no tenemos Diputados Que expresen Claramente Esos intereses Entonces digo Para mí no está mal Creo que Deberían Tener una participación Política Y tener mayor Definición Para hacerlo Obviamente Para nosotros Nosotros no discutíamos De esas cuestiones Para nosotros Eran reclamos Que tenían que ver Con las cuestiones Que hacen A la administración De la relación Entre el trabajo Y el capital Siempre en el marco De la aplicación De las leyes Nosotros intentamos Tener una conversación Con ellos Para tratar de avanzar En algunas reformas Fracasamos En el 2017 Y también Lamentablemente No pudimos avanzar Durante mi gestión Cuando intentamos Trabajar No sobre una reforma O una modernización Muy fuerte Sino básicamente En bajar El grado De judicialización Que de nuevo En los pasillos En la personal En la privada Discutiendo Con los principales Dirigentes sindicales Estaban de acuerdo Que el sistema Que hoy Ha degenerado En un proceso De altísima litigiosidad Que perjudica A las empresas Había que eliminarlo Pero a la hora De expresarlo públicamente En el parlamento Ninguno Por la situación política Por el miedo A la confrontación Con Moyano Ninguno Quiso Darnos ese apoyo Explícito Vos estabas hablando Del tema De litigiosidad Yo no sé Si te lo había No, no No te lo había comentado El otro día Cuando tuvimos Esa breve charla Yo estuve Yo doy A veces clases En algunas universidades Europeas Y me llamó Poderosamente La atención Que la gran preocupación Que había En la universidad Autónoma De Barcelona Era Y en la San Pablo Ceu de Madrid Era el tema De la litigiosidad Y el coste Como dicen ellos Que esto implicaba Para las empresas Las empresas Previsionan 12.000 millones De euros al año Para que tomemos Dimensión de esta cifra Ese presupuesto total Que tiene para obra pública España Previsionan Ese monto Para Supuestos litigios Eso tiene una repercusión Obviamente En el costo En el costo empresarial Y en el costo laboral Entonces están buscando Los medios Como para Esto poder resolverlo Y empieza a ver Como un permiso Social Por parte De los sindicatos Para seguir En esta línea Que creo que es La reforma laboral Es absolutamente Imprescindible Y hay que decirlo Esto también Tiene muchísimo Que ver Con A veces A veces no le gusta A la gente Que uno diga esto Y yo como abogado Que lo diga Pero tiene mucho Que ver también Con la industria Que se hace Del juicio Porque en muchos casos Sabemos que Si los juicios Si se le diera Si se le diera más Importancia Por ejemplo En el tema laboral A la conciliación laboral Sería en beneficio De todos En beneficio De la patronal En beneficio De los obreros Y también En beneficio De los abogados Que cobrerían Más rápido Nuestros honorarios Aunque fueran Menores Pero esto Tiene que ser También complementado Por la Reforma De la ley De empleo De trabajo De la ley De empleo Que eso es Fundamental Hacerlo Y esto hay que hacerlo En las primeras horas Por eso sé que Está trabajando En este tema Y desde ya Contar con todo Mi apoyo Porque esto hay que darle A la gente Vos empleaste una palabra Que a mi me gusta muchísimo Que es la palabra Incertidumbre Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Para aplicarla En nuestro lado actual Porque siempre recuerdo Que un argentino Julio Hipólito Olivera Que fue el único argentino Que estuvo a punto De ganar el premio Nobel De economía Decía que la incertidumbre Tiene consecuencias Más perjudiciales Y más gravosas Que los propios actos De la política Por eso No sé si vos compartís Esta visión De la necesidad De ir a ese nudo gordiano Que es la reforma laboral Totalmente Te diría que Hasta el mismo concepto De reforma Es un concepto Que ya Hasta nos queda antiguo Creo que hay que hablar De modernización De las relaciones laborales Estamos en un mundo distinto Que es muy distinto A lo de los 90 Muy distinto Te diría Hasta el mundo De los negocios Que teníamos Hasta hace dos años La incursión Del teletrabajo Lo que fue el proceso De la gran renuncia En Estados Unidos Los jóvenes Los jóvenes Si no entendemos Si no entendemos Que nuestro marco laboral Nuestro plexo Nuestro plexo legal Representa Un mundo Que está más parecido O que era Funcional A lo que era La segunda revolución industrial Hoy ya estamos hablando De la quinta revolución industrial Claramente nos da una idea Del atraso que tenemos Entonces creo que tenemos Que hacer Tenemos un gran desafío Por delante Que es Presentar un programa Completo De mirada De la modernización laboral Desde el primer momento Avanzar en cambio Fuertes regulatorios Que permitan Eliminar La judicialización Y empezar A desmanezar Y a destrabar Y a descomplejizar La dureza Que tiene Este modelo sindical En especial pensando En un modelo Que generó Salieron hoy Los datos Casi 5 millones 700 mil Trabajadores Sin derechos Cuando A nosotros Es la economía informal Exactamente Cuando nos dicen Que queremos sacar derechos Al contrario Nosotros queremos Dar derechos Queremos darle derechos Aquel no lo tiene Una pregunta Derecho laboral Y para eso Tenemos que Actualizar Nuestro marco laboral Tenemos que actualizar Los convenios colectivos De trabajo No estamos diciendo Que vamos a cambiar El modelo De negociación sindical Que el nuestro Es muy parecido Al europeo Que siga rigiéndose Por un sindicato Por actividad Pero tenemos que dar Flexibilidad A los convenios Por empresa Respetando los derechos Individuales Pero darle Que el marco legal Represente La realidad De lo que es hoy El mundo Del mundo Del trabajo Del mundo De los negocios Claro La pregunta Lo que quería Certera En todo este trabajo Que ya están haciendo Y por el que se están Preocupando Están viendo Un punto Que me parece Importantísimo Que es El nutrir A los trabajadores De capacitación De manera permanente Porque vos viste Que así como va cambiando De un día Para el otro Veíamos que venía El teletrabajo Pero de un día Para el otro Hubo que implementarlo Por la pandemia Y demás Vemos que hay una necesidad De cambio De manera permanente Como vos mencionabas En principio Obviamente Eso es uno De los principales Pilares De nuestro trabajo Hacia futuro Tener un sistema De formación Permanente Para este trabajador Que va a estar Readaptándose Todos los días Para aquellos Que tienen Que van a pasar De una actividad A otra Para aquellos Que ingresan Al mercado laboral Con bajas calificaciones Educativas Nos vemos Un gran desafío Porque tenemos No solo un problema De formación En las técnicas Más duras En todo lo que son Los saberes Más técnicos Sino también En las habilidades blandas Tenemos chicos Que no saben Lo que significa Un proceso laboral No están acostumbrados Porque nunca vieron A sus padres Trabajar en una dinámica Laboral distinta Trabajar en equipo Para que cumplir Las 8 horas de trabajo Etcétera Etcétera Creo que hay mucho Y ahí Lo que estamos pensando Es en reordenar Todo el sistema De formación profesional A nivel nacional Tratar de darle Mayor agilidad Trabajar muy De la mano Con instituciones Privadas Con los centros De formación De muchos sindicatos Que son muy buenos Hay centros De formación Como el de la UOM ESMATA Gastronómicos La construcción Que tienen realmente Un nivel De excelencia Para participar Y ayudar En esta formación Y también En conjunto Con las grandes Empresas Y las cámaras Empresariales Que tienen mucho Para aportar Y mucho Para hacer Bueno Dante Me parece Importantísimo Y sería Fantástico Que nos Spoilees El proyecto Con el que Estás Trabajando Así lo vamos Viendo Sería Fantástico La verdad Que Tiene Las ideas Tan claras Esto De que Ha señalado Recién De El traspaso Del sistema Que viene De antaño Del trabajo Manual Repetitivo Que arrancan Desde mediados Del siglo XX Hasta mediados Del siglo XX Que ya empieza A ser sustituido Por el trabajo Intelectual Creativo Y que ha tenido Su eclosión Obviamente Cuando sucedió El tema De la pandemia Me parece Que Esto me parece Dos cosas Muy claras No hablar De reformas Sino hablar De modernización De acuerdo A las nuevas Modalidades laborales Y lo otro Es que es cierto Hoy los jóvenes No rotan Con mucha velocidad Los empleos Porque Precisamente Esto se relaciona Con la creatividad No es como El que entraba En una empresa Y que quería Y que aprendía Ese trabajo Como decía yo Manuel Repetitivo Y que iba ascendiendo En base a ese trabajo Sin ningún tipo De innovación Y creatividad Me parece Que esto es El gran tema Que nosotros Tenemos que afrontar Y esto creo Que Me parece Que hay un clima Social Para estas reformas ¿No te parece? Exactamente Yo creo que hay Te diría Hasta en el mismo Sector Sindical Ellos entienden Que hay que Que hay que avanzar En un proceso De modernización Hay que crear Nuevas categorías Que reflejen Las nuevas Actividades Todo lo que son Las economías De plataforma Que incorporen Las nuevas modalidades Laborales Hoy la industria Requiere Más cerebro Y menos músculo Entonces tenemos Que también Actualizar Todo el marco De convenios Colectivos Que ha quedado En alguna manera Obsoleto Vos pensá Ustedes piensan Perdón Que tenemos Convenios colectivos Más del 50% De los convenios Colectivos de trabajo Son Fueron formalizados Antes de la década Del 80 Eso es prehistoria Eso es prehistoria En el modelo De trabajo De la actualidad Y en el modelo De producción Si ahora La única El único Interrogante Yo porque siempre estoy Con la cabeza Pensando a futuro Que me queda Es Que va a suceder Cuando te aparezcan Porque vos decís Bueno hay que crear Nuevos Como nuevas Actividades Y demás Pero te va a aparecer Un gremio Por cada actividad Imagínate A alguien Que tiene que emplear Después Y que tenés Distintos gremios Tenés que negociar Con ocho Gremios Una paritaria Te volvés loco Eso se irá trabajando A ver El problema No es la paritaria El problema No es la paritaria El problema Si nosotros Tuviéramos Una economía normal La empresa Discute con el gremio Una vez al año Que es cuando Discute la paritaria Y después Tiene que trabajar En un marco De cooperación Para mejorar La productividad Mejora el ámbito laboral Mejora la calidad Del trabajador Y mejora Que la empresa Gane plata Que para eso está Y para que los empresarios Sigan cumpliendo Su función De líderes sociales De ser los generadores De empleo genuino Entonces Esas cosas Para mí No me asustan El problema Es cuando Los sindicatos Quieren ganar Por el músculo Lo que no les corresponde Por el derecho Y es ahí Donde como Estado Tenemos que actuar Para equilibrar la cancha Claro Ese es el punto Es el nudo guardiado De la cuestión Porque Si no vamos a volver A los 14 paros generales Que le hicieron A Mauricio A Alfonsín Y después La cantidad De piquetes Y la cantidad De acciones Y movilizaciones Que hubo en contra Nuestra Que en muchos casos Yo creo que A lo mejor Por razones De no generar Algún tipo de violencia Nosotros Nosotros Como un día Dije en la cámara Aparece Cada reclamo Es un renglón Más que le añadimos Al presupuesto Y así No va Porque alguien Lo paga Esto al final Del camino O sea Que a mí Cuando me dicen Un amigo mío Viajó en tren Creo que a Junín Y me dice Que el tren Bárbaro Me dice Pero ¿Sabés cuánto Cuesta el boleto? 300 pesos Pero claro El que lo usa El tren ese Fantástico Pero por el otro lado Lo está pagando Ese mismo Que se beneficia Con ese tren Que parece que Andá de cerramar Anda bien Lo está pagando Porque como dicen Los americanos No hay desayunos gratis Eso es lo que Tiene que entender La gente No puede ser La gente ¿Cómo? Nosotros Tenemos que entender Que la energía No es barata La tarifa de luz No es barata Por tener La tarifa de luz Barata Tenemos la mayonesa cara Esa es la buena Esa buenísima la frase Me encantó Por tener la energía barata Se la adquirimos No Se la vamos a plagiar Tenemos la mayonesa barata Muchísimas gracias Dante Y seguimos en contacto Nosotros Con nuestro proyecto Dale Muchísimas gracias Le mando un abrazo Y gracias Y gracias por llamarme Un saludo a tu odio Gracias Muy amable Dante Hasta luego Bueno Era Dante Sica Economista Ex ministro de la producción Y trabajo Ya nos estamos yendo Jorge Las últimas palabras Para este programa Por favor Las últimas palabras Me vas a acordar Las últimas palabras Que va a pronunciar Entre unos días La señora Cristina Elizabeth Fernández Que seguramente Va a ser una bomba A propósito Qué callada que está Me parece que ¿Dónde está viviendo? Che, pues no está más En Jucal Uruguay No, no, no Esta gente Sé lo que está haciendo El plan El plan se llama Patear la pelota Para adelante Ahora tienen Ellos lo tienen muy claro Como viene Total a ellos no les importa La mecha No les importa Largar la mecha Y que la bomba También Ahí sea grande También están pensando Cómo pasamos este mes Hasta el mundial Después vienen las fiestas Arreglamos todo Con la platita Un plan bono Y en marzo Volvemos a esto Pero en marzo Ya tenemos La paso de adelante Lamentablemente Esa es nuestra triste realidad Triste realidad Y nos estamos yendo Hasta el próximo miércoles Si Dios quiere Doctora Batallán Su despedida Bueno, por supuesto Nos encontramos El próximo miércoles A las 5 de la tarde Como ya saben Entre ustedes Y nosotros Chau 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 Gracias.